¡Aplausos! Aplausos 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 Pero yo, breve te fui, la vida nunca me gustó. Pero yo, breve te fui, la vida nunca me gustó. Partir de la mano, aparcar el territorio, con sangre y tristeza y aullido de lobo, danzar con el diálogo, ganar unos varos, pagar sin destino ni dirección. Porque yo, breve te fui, la vida nunca me gustó. Porque yo, breve te fui, la vida nunca me gustó. Afuera los perros, rasguen sus armas, afuera se libran batallas, afuera los perros, rasguen sus armas, afuera se libran batallas. Donde yo, mi perdedor, si hubiera podido cargar esa cruz, y estos clavos oscuros que oxidan mis manos, hundirlos mejor en mi corazón. Para así, partir, lejos del mundo del diablo y de Dios. Para así, partir, lejos del mundo del diablo y de Dios. Donde yo, mi perdedor, si hubiera podido cargar esa cruz, y estos clavos, si hubiera podido cargar esa cruz. Sigue Lázaro, levántate Lázaro. ¡Gracias! ¡Gracias!